Muy buenos días amigos televidentes de canal 3 multivisión En esta mañana pues quiero hacer un breve relato de ese día trágico para Chiquinulía del 19 de septiembre de 1982 ya que precisamente en esos tiempos yo alquilaba una casa ahí frente a donde Don Chilano Segura precisamente era casa de ellos, de una hija de ellos y tuve la oportunidad pues de vivir esa trágica mañana recuerdo que fue un domingo, íbamos a jugar fútbol pero ya no pudimos salir porque el agua era bastante fuerte, había bastante lluvia y nos quedamos ahí en la casa cuidando la milpa pero como era bastante el agua pues se comenzaron a sentirse estos rumores de excesiva lluvia y el río Urayala comenzó a emitir pues un zumbido, un ruido bastante fuerte y le comenzamos a suplicar a muchas personas que vivían, ahí me recuerdo el puentecito que atravesaba el río a que salieran pues porque era un atentado estar ahí, podía crecer eso pero más sin embargo mucha gente tal vez con mucha razón pues decían que no salían porque tenían miedo a que les robaran sus pertenencias más sin embargo algunas personas sí lograron, hicieron caso y salieron me recuerdo perfectamente de que con otras personas, me recuerdo quienes eran los conocidos, los amigos sacamos a una señora que estaba recién compuesta, la sacamos en una hamaca, cruzamos el puentecito de madera que había ahí sí, así, pero más sin embargo muchas personas o no les dio tiempo o no quisieron salir en esa oportunidad pero hubo dos movimientos, dos lavas se puede decir, ¿verdad? la primera, me recuerdo que había un gran palo de mango casi en el centro del río Urayala y la primera que vino pues en la parte de arribita, ahí estaba parqueado, me recuerdo, un pick-up un Mitsubishi blanco que era de nuestro gran amigo Chimbimba y también estaba la ambulancia y esa primera lava pues se la llevó y se miraban hasta arriba como que eran hojas las que llevaba la lava, ¿verdad? se la llevó y ahí se llevó la primera cantidad de personas al rato, al momento quizás como a los 15 o 20 minutos se vino la otra con mayor intensidad y esa pues fue la que vino a causar, a ser más grande, más trágica, más grande la situación y fue la que terminó con toda esa pobre gente que se había quedado en toda esa parte, en toda esa zona de Chiquimulía pero fue una mañana dolorosa, una mañana triste, en donde en realidad no, 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 no se puede definir yo me recuerdo de una señora que venía corriendo por la calle y decía váyanse, váyanse porque se nos viene encima el cerro y la gente nos causó un impacto, un temor, una situación bastante confusa una situación en donde no habíamos ni qué hacer, pues agarrar para el parque, agarrar para la calle o ver qué hacía o más sin embargo pues yo en esa oportunidad ahí me recuerdo muy muy bien que en ese portón me fue a quedar una ceiba todavía en la mera esquina porque la casa que yo alquilaba era la mera esquina que está ahí no sé ahora quién vive, pero era una situación bastante difícil de observar, de ver cuando comenzó aquella cosa que toda la gente también, aquella psicosis que era lo que había pasado y cuando si luego la noticia, la bulla de que toda la gente estaba saliendo de abajo la policía, una gran cantidad de muertos y sinceramente fue algo bastante desastroso hoy hace 36 años precisamente, yo me recuerdo que tenía como unos tal vez 30, 30 y pico de años o 40 años tal vez pero fue bastante desastroso amigos no, 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 no encuentro no encuentro elementos, no encuentro palabras para tratar de definir la crisis, la situación que se vivió en esos momentos no sólo para el pueblo de Chiquinuría ni para la zona esa de ahí, sino que para todo el pueblo y para todas las personas que lagramos vivir ese fatídico 19 de septiembre de 1982 ¿Qué parte fue la más afectada, la que afectó, digamos, en ese momento? En ese, bueno, la parte que más afectó fue casi toda la parte todo el caudón del río, todo lo que estaba en las laderas, en los lados, en las riberas todas esas casas se las llevó dejó una cantidad inmensa de piedras y miren ustedes algo bastante porque yo a mi señora me recuerdo que estaba embarazada de mi segundo hijo de Nio Josué y la tuve que ir a dejar ahí donde unió sus familiares donde la ha hecho, donde la ha hecho segura a Dios gracias nos dio el permiso para que se quedara y yo me quedé cuidando en la noche la casa, ¿verdad? pero en la noche era algo también que daba miedo aquel perro, aquellos perros ladrando toda la noche y era algo tétrico, algo que además de tétrico daba lástima pues porque los perros buscando su casa, buscando a sus amos y ya no había absolutamente nada un 19 de septiembre estaba yo en mi casa con mis hijos cuando tenía varios días de estar lloviendo y en eso se oyó el derrumbe el cerro de Tecumburro creció primero todo lo que es la lava se llenó todo en todo el Sanjón y la gente que tuvo tiempo de salirse se rescató de ahí de esa lava porque todavía no había bajado del mero bueno y vieron que no salieron, ellos se murieron con el finado Chus Carrera, como ellos se fueron los finados Ordóñez, todos esos se desaparecieron Manuel Ordóñez, varias gentes se fueron y unos se rescataron, salieron antes de la lava cuando venía la lava había gente que andaban ahí recogiendo cangrejos y también se los llevó cuando venía el mero bueno y vieron gente que quedaron enterrados a las 6 de la tarde, a las 4 o 5 de la tarde los fueron sacándolos finado de octubre, huevo duro rescató a dos personas la niña Sobila Jipe, más conocida la niña Marta, Marta se llamaba la mujer de Beto Jipe llegaron unos helicópteros, se los llevaron los rescataron, ellos ya estaban vivos ahorita no sé si estaban vivos yo creo que ya murieron también y ahí viví toda la tragedia, yo y todo eso en ese tiempo tenía 28 años esos momentos que hizo usted, que se escuchaba pues en esa tragedia daba miedo, porque ver el río como creció tantísimo de ver todas las cajas que se fueron ni señas quedaron ahora está lleno de gente otra vez ¿en qué parte cuando vivió usted? al callejón Chincolén Barrio Santiago